No, 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 solamente eso, sumar, me hacían mis cosas. Ayer estaba cenando con unos amigos y me contaban una anécdota de algo que pasó, así que a lo mejor ustedes, los que están más ahí en YouTube y eso no lo han escuchado. Sucedió hace bastante poco, me parece un violinista, me parece bastante célebre, en Nueva York, hizo una prueba, él tenía un concierto a la noche, por el que la gente va a pagar, no me acuerdo, pero 800 dólares de entrada. El mismo violinista y el mismo violín y el mismo repertorio se paró en una esquina y le dieron 8, toda la mañana ganó 8 dólares. Pero ese es un poco también, con lo cual nadie escuchó la música, de verdad. Y yo, si no, no miráis a la noche a gastar 800 dólares.